Baba Vanga fue una psíquica ciega de Macedonia que, antes de morir, formuló una serie de profecías enigmáticas acerca del futuro del mundo. Ahora, algunos esperan que muchas de sus predicciones para 2024 se terminen cumpliendo. La mujer, apodada como la Nostradamus de los Balcanes, realizó pronósticos que abarcan hasta el año 5079. A pesar de que algunos augurios parecen albergar esperanza para el próximo año, se teme que el panorama para el 2024 no sea alentador. Desde una posible crisis económica severa, hasta desastres naturales que se cobrarán cientos de vidas, las visiones de la psíquica pintan un futuro desolador. Según distintos medios británicos, estas son las cinco profecías realizadas por Baba Vanga para 2024. 1. Una fuerte crisis económica sacudirá el mundo entero. Los motivos detrás de esta recesión serán el aumento de los niveles de deuda. La corrupción y el uso indebido de los recursos naturales. Asimismo, esto aparejará mayores tensiones geopolíticas y un desplazamiento del poder económico de Occidente hacia Oriente. 2. Comenzará el declive de la era del petróleo debido a la contaminación. Esto será impulsado por una creciente conciencia sobre los efectos perjudiciales del cambio climático, que llevará a buscar nuevas alternativas energéticas más limpias y renovables. 3. Incremento de los desastres naturales producto de una alteración en la órbita terrestre. Según la predicción, este suceso provocará cambios climáticos, especialmente un poderoso tsunami que golpeará a Asia, y un terremoto de enormes proporciones que sacudirá a Estados Unidos. Estos eventos causarán graves daños materiales y pérdidas humanas. 4. Los ciberataques irán en aumento en el 2024. Los piratas informáticos harán uso de los avances tecnológicos para poder realizar ciberdelitos, incrementando su nivel de sofisticación y apuntando a infraestructuras críticas como redes eléctricas e instalaciones de tratamiento para el agua. 5. No todo es negativo. Baba Vanga también predijo para el próximo año grandes avances médicos. Según la profecía, se conseguirán nuevos tratamientos para enfermedades incurables, como el Alzheimer o el cáncer, que salvarán la vida de millones de personas. Aunque no se especifica en qué consistirán estos tratamientos, sí se señala que serán producto de años de investigación de los equipos científicos.